Hola Laura, muy buenos días, buenos días a todos nuestros televidentes. Bueno, respondiendo a esa pregunta, creería que a mi vejez quisiera llegar feliz. Creo que ese es un estado de ánimo que me lo da el haber cumplido todos mis sueños, ser una persona tranquila y pues realmente compartir, estar en ese momento de mi vida con las personas que realmente amo. Bueno, ya nuestros televidentes, el día de hoy venimos de un fin de semana bastante larguito, pero llegamos con muy buenas noticias y les queremos contar cómo desde el norte de Santander, a través de la música, le queremos aportar al arte y la cultura. Y para contarnos un poco sobre esta iniciativa, nos acompaña el día de hoy el maestro Samuel Montes, él también hace parte del equipo de trabajo de Serenata a mi pueblo y por supuesto es profesor de música, así que le damos la bienvenida a Samuel al café de la mañana. Muchísimas gracias Nicole, un saludo muy cariñoso para todo el gran Santander que nos ve permanentemente a través del Canal TRO. Pues como bien haces tú la introducción, Nicole, estamos muy inquietos por rescatar el talento del norte de Santander y como bien lo decías, a través del programa de Serenata a mi pueblo, hemos ido por diversos municipios del departamento y nos hemos encontrado tamañas, tamañas sorpresas que nos han puesto a recapacitar, a pensar nuevamente en que es muy importante que ese conocimiento, ese talento que hemos venido encontrando en los jóvenes de los diversos municipios que hemos visitado debe alimentarse, debe nutrirse con unos procesos formativos que los lleven a ellos a ser mucho más grandes y poder proyectar nuestra música, la música del norte de Santander a través de estos chicos que hemos ido conociendo en los diferentes municipios en los que hemos hecho presencia. Samuel, bueno, le tenemos una muy buena noticia a nuestros televidentes y es que se va a formar la Orquesta de Música de Cuerda Pulsada. Cuéntanos un poco sobre esto, cómo las personas o los jóvenes se pueden vincular con esta iniciativa. Claro, por supuesto, Nicole. La Orquesta de Cuerdas Pulsadas es un formato que existe ya en muchos departamentos del país y nos ha ayudado a que los jóvenes se agrupen alrededor de la música para crecer, pero para crecer en todo sentido. Por supuesto, en el norte de Santander hemos encontrado muchísimo talento. Yo puedo poner un ejemplo, en el municipio de Santiago, por ejemplo, hicimos una reunión con el coordinador de cultura, a don Ulises, a quien saludamos desde acá, y encontramos que había más de 20 grupos. El municipio de Santiago es un municipio de los más pequeños del norte de Santander y entonces se queda uno como que pensando que todo eso que uno encuentra en un municipio tan pequeño debe estar presente en otros municipios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Formar a estos jóvenes, sacarlos del empirismo y de la oscuridad y llevarlos a la luz del conocimiento musical y a través de ello, como una consecuencia lógica, por supuesto, conformar la Orquesta de Cuerdas Pulsadas del Norte de Santander, en donde vamos a tener presencia de instrumentos de cuerda pulsada, como su nombre lo dice, como la guitarra, el requinto de tiple, el tiple, la bandola y otros instrumentos de percusión que nos ayudarán a complementar. Hay unas experiencias maravillosas en otros departamentos del país. Me permito citar la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, por ejemplo, que está conformada por más de 120 jóvenes, niños y jóvenes, que permanentemente se están formando y llevando un mensaje de cultura y de crecimiento social a todo el país y a todo el planeta. Entonces, es una muy buena oportunidad que creo vale la pena que los cucuteños, los norte santandereanos, asumamos con muchísima responsabilidad y seriedad. Yo sé que hay muchas personas que están interesadas en esta iniciativa, en hacer parte de esta orquesta. Así que comentémosles a dónde se deben comunicar o de qué manera pueden ingresar ellos a esta orquesta. Por supuesto, Nicole. La forma más fácil es a través de la Filarmónica Cúcuta. En todas las redes sociales nos pueden encontrar la escuela que hoy hace presencia virtual porque, infortunadamente, nos ha tocado remitirnos a ello. Pero, de todas maneras, virtualmente estamos haciendo procesos formativos. Y en todas las redes sociales nos pueden encontrar la Filarmónica Cúcuta, así tal cual. Ahí encuentran nuestros números telefónicos y una forma de enviarnos mensajes y contactarnos. Estamos atentos para que todos los jóvenes que tengan talento y que ya interpreten algún instrumento de cuerda pulsada se comuniquen con nosotros para que hagan parte de este proceso maravilloso. Bueno, Samuel, es que nosotros no estamos acá solos en el set, sino que tenemos la compañía de unos jóvenes hermanos que desde Salazar se tomaron la tarea de venir a visitarnos al café de la mañana, así que le damos la bienvenida a los hermanos Jaimes, Camilo y Karol. Bienvenidos. Hola. Bueno, coméntame un poquito sobre los instrumentos que ustedes tienen acá en sus manos. ¿Hace cuánto los tocan? Bueno, este instrumento se llama el requinto. Es un instrumento con el cual se toca la melodía de cualquier canción colombiana. Este instrumento tiene 12 cuerdas. Yo vengo tocando el requinto desde los 10 años, llevo 7 años en formación, al igual que mi hermano Cristian, él lleva un año más. Este es el tiple, el tiple colombiano. Yo, como saben, en Salazar de las Palmas la cultura musical es histórica y pues a mí siempre me demora desde pequeño la tensión de este instrumento en especial desde que lo vi por primera vez. Ah, ok. Vale, perfecto. Entonces tenemos acá el requinto y el tiple que está conformado por 12 cuerdas. Exacto. Por 12 cuerdas cada una, ¿verdad? Algunas tienen unas cuerdas agudas, ¿verdad? Y otras tienen unas cuerdas más graves. Se combina, se combina. El encordado del requinto es exclusivamente en cuerdas de acero y el del tiple también, pero son órdenes de tres cuerdas cada orden, son cuatro órdenes, por eso son 12. En el centro llevan una cuerda un poco más gruesa, en el tiple queda un tono más grave. Y el requinto no, solamente son cuerdas de acero en un solo material, lo que le da un sonido mucho más brillante. Esa es la característica de estos instrumentos. Perfecto. Carol, ¿por qué los jóvenes, así como ustedes, deberían hacer parte de esta nueva, de esta iniciativa de ingresar a la orquesta pulsada de cuerdas del norte de Santander? Sí. En Salazar, igual que en muchos municipios del norte de Santander, hay jóvenes con talento que no se ha dado la oportunidad de ellos mostrarlo a la comunidad. Entonces, es importante que se vinculen a este proyecto, este hermoso proyecto musical, donde pueden mostrar su talento y crecer musicalmente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, Samuel, nos vamos a dar un corte comercial, pero antes de eso, quiero que nos cuentes qué es lo que nos va a interpretar estos jóvenes el día de hoy. Por supuesto. Pues, Carol y Cristian Camilo nos traen dos rumbas criollas del maestro Jorge Ariza, compadre Pancho, y la muy fácilmente reconocible Mariquiteña. Los vamos a dejar con ellos para irnos a este corte comercial y poder apreciar durante unos minutos o unos pocos segundos la calidad interpretativa de nuestros jóvenes en el norte de Santander. Así es, escuchemos el talento norte santandereano. Gracias. 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 Gracias.